¿Qué tan importante es el tema del financiamiento para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en países como el nuestro? Bueno, es crucial porque en general nuestros países hacen un esfuerzo muy bajo todavía en materia de recursos destinados a investigación, desarrollo e innovación. Hay bajos recursos tanto del sector público como del sector privado. El sector público hace comparativamente más que el sector privado en América Latina, pero igual es muy bajo. Necesitamos más inversión en ciencia, más inversión en investigación y desarrollo, pero también sobre todo más esfuerzo para que las empresas ignoven. Y ese es un tema en el cual por sí solas las empresas no lo van a hacer a menos que reciben ayuda al Estado. Eso está comprobado. Existe ya una vasta experiencia en América Latina de esta materia y en Perú también. Y muestra que efectivamente las empresas cuando se las ayuda están disponibles a dar pasos más audaces que los que normalmente dan. ¿El Estado debería dar políticas o mecanismos para fomentar este tipo de aporte? Sin duda. No, este es un área en la cual yo diría que hay consenso a nivel de todos los economistas de todo tipo de que existen diversas fallas que hacen que el sector público tenga que intervenir porque de otro modo no se van a generar esfuerzos adecuados en materia de investigación, desarrollo e innovación. ¿Qué tipo de incentivos, por ejemplo, deberían ofrecerse o darles para que las empresas apuesten por ello? Bueno, mira, ahí hay distintos mecanismos. Nosotros estamos analizando las experiencias en América Latina a través de estos cursos en materia de financiamiento, ya sea a través de subsidios, subvenciones, a través de exenciones tributarias, créditos preferentes, también fondos de capital de riesgo. Yo diría que dependiendo de la situación de cada país, de los desafíos que tiene la empresa, es el mix de productos que tú vas a tener. Pero en general yo diría que las subvenciones, los subsidios son el mecanismo que hasta ahora ha funcionado mejor. Y en el caso de Chile, en este tema de incentivar o motivar a las empresas para invertir en temas de innovación, ¿podría dar qué ejemplos? Bueno, en Chile tiene, en los últimos años se han desarrollado múltiples fondos de apoyo y en particular el año 2005 se puso un impuesto especial al cobre, un royalty, y se estableció que los fondos recaudados a través de ese royalty que se recauda anualmente, vayan preferentemente destinados a financiar actividades de investigación, desarrollo e innovación. Porque la idea es decir, bueno, mire, el cobre algún día se va a acabar, necesitamos generar, por lo tanto, nuevas fuentes de riqueza, y la mejor avenida para hacer eso es apoyar a aquellas que sean basadas en conocimiento. ¡Gracias!